y creo que mi gente la dictadura urbana como se siente en el día de hoy si en este día me atreví a hacer este pequeño vídeo con respecto al tema que más no está manejando las redes sociales tanto en youtube como en facebook e instagram de la dictadura urbana y es el tema siguiente el tema de que los muchachos el muchacho los muchachos de yancha family llegó el fan hermano le está aconsejando que traten de hacer un poco unos cuantos de ambos para para variar un poco el estilo que ya están llevando de música el cual yo estoy de acuerdo con manuel porque ahora mismo si ustedes se fijan inclusive los artistos urbanos dominicanos eso con esos que muchos que decían que le van a hacer de un bote la mayoría lo están haciendo ahí está el ejemplo de echado blog como no lo mencionó vaquero hoy vi que lr hizo un demo con haraca kiko y eso es porque eso es lo que la gente está pidiendo la gente en la calle eso lo que quiere dembow al estilo de del pecho y esa gente dembow por los mundos como dicen como como los catálogos rochi música por los mundos eso es lo que queremos para ver la versión versatilidad la cual ustedes tienen y para ver qué tal qué tal es el apoyo del público ya que por ejemplo ustedes muy bien muy bonito las canciones que han tirado jugar con baby no que me gusta muchísimo y basic con efímeros que son unos temas que están muy chulos pueden internacionalizarse pero por ejemplo tienen que empezar por los públicos del de allá de viajar agua por el público del sur lo cual también ahora mismo están esperando como que ustedes tienen esa esa variable a nivel de música de lo que ustedes hacen yo por ejemplo aunque no soy mucho de redes ni nada pero me mantengo pendiente y les solto principalmente a la gente de ancha familia que son los que son más cercanos a mí que toman en consideración ese punto quien deje de ser tan andules y se toman en consideración ese punto para ver qué tal para ver qué tal le va porque al final al final si se fijan los vídeos que están haciendo la mayoría de chamacito ya no es de dembow pero tiene la misma temática un reguero de pan ahí el artista cantando alante y lo para atrás haciendo el coro y vaina así principalmente me me dirijo hacia ellos porque son como dije personas la persona más cercana hacia mí y es lo que considero por ejemplo nosotros el chamaquito que están trabajando ese estilo de música le está yendo mucho más mejor al nivel de visualización en youtube por ejemplo sabía el wasabi cuando se inició cuando se inició fue a bajo la producción del trevo lo cual le funcionó mucho que ese es de lo que está a nivel de producción se está manejando de lo mejor allá en billajaragua y en república dominicana bueno así decirlo que el trevo le durísimo está haciendo un trabajo excelente y los ritmos y los colores como dicen que le ponen a los temas eso es lo que está eso lo que rompe entonces como le decía mi hermanito sabiendo cuando trevo le produjo un par de canciones le funcionaron muy bien aparte del apoyo que le dio mi hermano manuel que no se puede negar a eso que mucho que no se la quieren dar pero manuel es el que sabe del movimiento de allá a pesar de que hay una paginita por ahí ya lo vive atacando por ejemplo mi gente de ancha family tomen esa en consideración le digo usted nada más porque por ejemplo la otra compañía está gana por ahí la gente luego el fan mayormente aparecen después que ven el movimiento que está fluyendo bien se lo digo por experiencia porque recuerdo que cuando se inició en los tiempos que era uno que andaba más o menos en la calle manejando el tema musical después que ellos vieron que se estaban haciendo presentación y había un grupito que estaban manejando su sonido a eso que ellos quisieron aparecer al igual ahora después que vieron que ya tenía la ola de ya está había una ola que estaba fuerte yo se quisieron montar después de que había mucha gente que estaban proteando de hace rato ellos se quisieron montar entonces eso es mi pensar y mi consejo específicamente como dije para mi gente de yancha family que monten a su hogar en un domócito con una gente de eso que hacen de modulo en ser vertigo la gente no está red y que esa gente hace uno de modulísimo para variar señores no lo vean no lo vean como algo malo o como que eso luego apagar lo que ustedes quieran lograr no señores metan mano ustedes saben llega de este lado esperando que sigan dándonos el apoyo que no olviden suscribirse activar la campanita dejar su comentario y compartir por ahí ya ustedes saben pasan buenas